saludos viajeros bienvenidos a un vídeo de legend for runaterra voy a subir de vez en cuando algún vídeo esto va a ser totalmente no sé es que una vez cada semana cada semana al mes depende de vez en cuando vais trayendo mazos pero no no va a ser la temática del canal vale el juego la verdad que está bien pero no me convence tanto como para para traer varios mazos por semana la verdad voy a seguir teniendo mi contenido normal pero hoy vamos a jugar este mazo que lo estoy viendo en el stream de jacobo vale que le pasa alguna lista que no llevaba no lleva a campeones y él hizo algunos cambios yo no sé si le cambió alguna carta más desde que desde que le visualiza creo que hay un par de cartas diferentes pero vamos nada creo que llevar dos razas y yo metí pues no sé alguna carta más que no me acuerdo ahora mismo pero es muy muy parecida a un mazo de control que consiste en aguantar mucho y tiene esta carta ahí va la forma de ganar la partida la forma de partida de ganar la partida del mazo original es esta este comandante ladros que jugar reduce la vida del nexo enemigo a la mitad se rondea para arriba en este juego vale así que si está uno de vida no mata si si está 20 lo deja 10 etc etc luego pues tenemos cartas como la ruina para limpiar todo llevamos un trim de amar que todos los tenéis que es una especie de finisher del mazo la caminante destruye todos los adaptos con cuatro manos de poder del juego y ambas manos sí que contra mazos más lentas que directamente lo destruye al rival y esta carta que es otro el otro finisher no que es una carta que la gente no la está usando mucho en este mazo pero me parece una barbaridad revive las unidades más fuertes que hayan muerto esta partida y les otorga endeble de ambos jugadores así que si estamos jugando contra otro mazo y se le han muerto un 7-7 también revive así es una barbaridad vamos a jugar este mazo de control que es bastante bastante defensivo ahora mismo el meta me he puesto a jugar un poco agro y todo el mundo está jugando freijor o prácticamente todo el mundo está jugando freijor con algo entonces entre que tienen brown y te paran el agro increíble y luego tienen también las estas cartas esta avalancha pues que no puede el mazo vale los mazos agro ahora mismo están que no pueden en los únicos que van un poquito mejor son los que van con ilusión porque no los pueden bloquear y están bien así que entre traer un mazo con ilusión que os lo podéis haber traído y traeros este que lo tengo más completo el de ilusión me falta más cartel bueno os voy a traer este que está prácticamente completo está muy chulo yo se lo vi jugar a Jacobo en el streaming como he dicho al principio y es una racha de victoria brutal y el mazo divertido así que vamos a darle cañita al mazo este y a ver qué tal va este legend o runa terrano vamos a darle caña vale es interesante porque nos sirve para rampear y nos da robo si para luego pues esto puede estar bien nos voy a tirar en turno 3 si no hacemos nada nos curamos rampeamos vale el monstruo para defendernos incluso puedo jugar esto ya para tener un bloqueador y siempre podemos presionar un poquito este en cambio no sé si jugarlo porque esto es un bicho que lo suele jugar porque te lo quieren matar también podemos pasar si pasamos el siguiente turno podemos jugar el catalizador voy a pasar vale voy a pegarle y pasar creo que es muy interesante jugar esto esto básicamente lo que nos hace es rampear y curarnos no nos vamos a curar porque no estamos heridos pero sí que vamos a rampear veis esto es una curiosidad que tiene este juego tenemos turno 3 pero como tenemos aquí dos más en la reserva podemos jugar hechizos de hasta 5 entonces podemos hacer este tipo de jugadas está muy bien silenciosa como la guardia a ver esto lo podemos hacer de dos formas puedo pasar realmente puedo pasar porque él va a atacar y luego me cura él va a atacar porque no va a atacar rampeamos, nos curamos entero y mira ahora tenemos este 3 que está muy bien porque se puede ir cargando sus bichitos vamos a jugarlo, me puedo ir cargando sus bichitos con ilusión y le fastidio los lamentos alguien va jugando a él este puede atacar incluso bueno realmente no realmente da igual que ataque porque estamos contra el mazo de ilusión saludos de tu hermano gritos más bien que imposible voy a matar esto porque este lo puede buffar un montón le puede dar un más 3 y me lo mata aunque se mueren los dos si le dan más 3 a ver si le dan más 3 de vida no nos morimos ninguno y gasta una carta disfruta del momento porque si esto no lo ataca no me sirve para ver hazlo así porque aunque sea un buffo le mata al bicho perfecto este evoluciona cuando ha visto morir a 6 a 1 unidades ahora seguramente me ataque yo bloquearé con esto 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 vamos a pasar ok vamos a volver a pasar él va a atacar si lo va vuelve a bajar si lo va vuelve a bajar si lo va va a bajar no esto va aquí no puede bloquearlo todo va aquí y ya está y ahora tiramos esto y nos vamos a cortar un poquito bloqueamos esto lo vamos a mitigar porque pega muy fuerte la arañita nos sirve de nuevo para mitigar puede hacernos counter que vamos a hacer así que tampoco vamos a otra cosa y pasamos estamos bien de vida estamos bien de vida estamos bien de vida también puede llegar a matar a Yasuo tenemos una mano bastante buena vale si conseguimos llegar al turno del caminante ganamos la partida eso lo tengo clarísimo nos vendría bien un poquito de robo de cartas a ver cuántos bichos han muerto 3 con mi araña 4 5 si le mato algo más aunque esto no cuenta tío creo que son las que combaten creo es que lo de he visto morir que ha tirado no a ver si no entra algo bueno esto es buenísimo esto es buenísimo vale podemos atacar con esto por si cuela con 3 puedo vamos a atacar con esto esto es lo típico para darle la prioridad a él dame un punto de daño es irrelevante ahora le doy la prioridad a él le hago jugar pasa voy a jugar también esto bueno podemos hacer ambas cosas tampoco por esto quiere acabar la ronda es un poco puñetero es que veo que va a tener un counter tío es que el problema es que en cuanto directo va a tener un counter tío no en total silencio bueno vamos a tirar vamos a sacarle esto si tiene un counter al menos le puedo matar algo y me sueldo lo mío si tiene un counter por lo menos que lo gaste es caro que sacarle ese counter por 4 le gasta 3 pero bueno le gasto 3 le gasto 3 le gasto 3 tiro de negar vamos vamos lo atacan no puedo bloquear, solo puedo bloquear aquí si tiene otro counter es una cámara si tiene otro counter pues mala suerte jajaja si tiene otro counter pues mala suerte el único otro campeón que tenemos tiene de mares si 3 atacas a caer en el mazo, lo cual está bastante chulo, ya ha usado un counter, a ver si puedo matar Yasuo al menos, no curamos evoluciona esto, nos falta un bicho bueno le mato otro y así que lo evoluciona, le puedo matar 3 3 no esto, otro counter tío, ah verdad devuelvo la mano si el viaje no acaba contigo, el camino podría bueno lo salva, lo bueno es que ya no puede salvar vale esto saca de la mierda del mazo, ahora a nosotros lo vamos a endiñar 1-7, 1-8 a ver que hace el, a ver si me devuelve esto a la mano, un poco putada, lo bueno, es que como no me devuelve esto a la mano y como puedo atacar con 3 y si sacamos trindamer, va a flipar en colores el baño, se puede bajar a un bicho ufff, digo yo no, solo yo puedo sofocar el viento que hijo de puta no me atacamos con esto no interfieras esto es bueno esto es bueno porque ya tenemos la tal ahora lo que tenemos que hacer es que gaste, gaste su mana ah bueno esto no mata campeones ¿no? esto es lo que hago de esto tengo que hacer que gaste el mana porque si tiene un counter evidentemente me va a matar esto lo mataría más esto ¿no? y supongo que le quitaría bastante, a ver esto yo creo que es muy bueno y si le sacamos el counter ya no, ya no tiene counter ahí como veis el mazo de contra más jonya lo que tenéis que hacer es sacarle los denegar si conseguís sacarle los denegar le ganáis el problema es que su denegar es muy potente porque solo por trasteo te quita cualquier cosa vamos a hacerlo así a ver si le sacamos el denegar, el 10 día se va a quedar ahí así que me da igual ah le quito cartas de la mano, le puedo quitar un montón supongo que todo el resto de la mano se lo voy a quitar podemos intuir que son bichos de estos o... no se ahora le atacamos y si todo va bien le mato veis que bueno esto además saldría una mierda está directamente atacando que es lo que mola jajaja es lo que mola es llevar solo un Thresh y un 30 m que pueda ser este combillo ahí esto, esto que, ahora que ahora tienes que tirar muchas cosas eh amigo si no te vas un poco al carajo vamos llora, llora, llora llora, llora 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 porque... porque que? a tu casa apu está guapo el mazo eh está guapo hay que jugar con cabeza contra la gente contra la guerra eh no podéis tirar la... las cosas así a... tum tum porque... puf vale estamos aquí contra... un mazo a control eh vale me va a quedar esto a ver esto es realmente una carta que si la tengo ya es la win condition pero como tengo 3 cartas que me la roban no lo voy a jugar esto no... esta partiendo no se como va a ir eh vale eso me da igual no, no es de controlar el de ilusión he visto Frayjor veo Frayjor y siempre pienso en el control no es de ilusión este mazo se está... se ha vuelto un poquito popular eh ilusión y... y brown el brown te agarra a los bichos con ilusión y los demás con ilusión te pegan básicamente así vamos a hacerlo así lo que tenemos que hacer en esta partida es... llegar a tirar la ruina vale lo demás no es importante puede jugar esto para tener más bloqueado nada escapa a mi vigilancia quiero bloquear con algo prefiero un 4-4 no, no no me va a ser el favor de bloquearme lo dejo lo dejo lo dejo juremos esto todos los que tienen se buffan la vida así que esto si podría bloquear por ejemplo esto supongo que voy a bajar el típico bicho con ilusión aunque si la dama 1-1-1 no lo tenía entonces no tiene bicho con ilusión interesante vale esto es bueno también es verdad que el mazo ilusión no se lo lleva a este bicho quizás lo haya metido porque le faltan otras cartas con ilusión vale, por ahora vamos bien es más yo creo que vamos a rampear me va a complicar la vida me va a complicar la vida listo Lady Elise ¿dónde estás? ni voy a atacar bueno pues este puede haber atacado no no lo bueno es que cuando tiramos la ruina de aquí sale un bicho y de aquí saco otro bicho entonces a nosotros la limpieza brutal en área no nos hace tanto daño problema es que no me está haciendo roba de carta hostia eso es malísimo pero es que es que es que te lo voy a denagar para que pierda la carta si hace eso no se que tiene que tener en la mano si amigo hombre si le saco el counter para que salva el puto varo soy dios estoy incluso planteándome atacar con cosas no, no, no por una voy a pegar con las cosas que esto no me dará esto no me va a caer pero porque esto nunca lo va a querer bloquear no va a intuirse eso aquí le pego una buena hostia aquí le pego una buena y fuerte buena y fuerte golpe estos son 7 de daño creo que estas piedras ni siquiera me merecen la pena esta partida, la ganamos a base de pegarle con un tigna más con un burrico a la cara o buscamos nuestro combo me da igual que te cures la vida si mi mazo no es nada agresivo me da igual, como si te curas a 20 para el juego, a ver si no sale ya una carta de combo sería brutal vamos a jugar el siguiente turno aquí estamos y creo que también que puedes robar también en trinamarco bueno, a partir del siguiente turno jugamos el comandante de ladros y intentamos acabar la partida no hay más no hay más pues yo acabo el turno mira porque he dicho que también usa el danaga ahora amigo porque si no hago 9 de daño y rica mente 9 de daño que te hago rica mente vamos tía, pues esto te va a ver esto esto duele esto no es tan raro que tiene tío jura lealtad a ver sombras se está cortando las sombras con todo tío puedo congelarle cosas si me para algo con trinamar encima es que lo puedo congelar no puedo, no tengo papel me queda así bueno, me da igual a trinamar lo tiene que parar vale aquí tiene que adaptar por lo menos esto es esa escaleta no amigo sabes que está muerto no bueno no trinamar pegaría de 7 y 2,9 si es la tal a ver si no me prote... si no... ah, supongo que matará algo no creo que... creo que no se da cuenta lo de trinamar verdad mira el ojillo te dice que te has muerto así que... has visto que guapo es lo del ojo este juego que te resuelve el daño y te dice lo que va a morir es súper cómodo eh si no quieres contar y no tienes que contar estilo eh soy el verdadero maestro vale eso sí está bien hecho lo que me has hecho ahora me da de vuelta trinamar la mano y... puedo matarle con la lanza negra a esto porque puedo y si no quieres salvar que lo salve no me molesta no me molesta todo lo bueno a este bicho que... si te lo matan vuelve a la mano vale jajaja esta es buenisimo si... protégalo vale padre vale ya le hemos... eh... le hemos sacado carta lo he hecho mas que por matarle al bicho por ir sacando la carta le he sacado un counter pero bueno no se que le vamos a sacar el counter esto es bueno pues vamos a congelarle que te apetece pero esto como lo voy a dar se intentan acercarse los descubriré y para jugar trinda bienvenido al búho achispado vale muy bien un 8-4 este es un 8 este es un 8 pudo quedar bastante bien y ahora que va a hacer? va a atacarme debería atacarme que veis el problema que tiene ahora mismo es un mazo simplemente de buffos supongo que con elusión y... te sale un mazo aquí como el mío un plan super controlero lo primero es que si quisiera podria resetear la mesa al turno siguiente eso es lo primero puede que lo haga es que tampoco hace falta pero si pasas como vas a ganar la partida amigo te voy a congelar con que congelar el de trinda ya está bien es que ni siquiera tengo que congelarlo ahora lo puedo congelar congelo esto es... supongo que me trae el bicho más fuerte aquí a ver como lo hace he trinchado pavos más grandes ni siquiera me lo mata ah si me lo mata este si me lo mata ¿que hacemos? le mato algo por matárselo yo es que voy a pasar ¿sabes? es que no me merece pena ni gastar los recursos es que ese bicho lo pongo le dejo la vida atrás puede jugar la ruina también incluso ahora se me merece apena bajar la ruina me merece apena jugar la ruina oye porque no sale la última voluntad todos los adaptos con 4 manos de poder es de... el destruirnos que bueno yo creo que más va a ser si matar esto ya está la ruina tiene más valor vamos a guardarnos un poquito a tope ahora jugamos de nuevo esto si me quedo acá lo único que hace es curarse me parece perfecto me parece perfecto mira dos en que se han convertido acabaré con esto a 4 de vida ahora ya con... me he preparado con mucho a ver como ataca si ataca al 6-7 le paro con trindamar porque yo lo que quiero que trindamar muere se convierte en el 9-9 hay super guapo esta partida se está alargando yo diría que al final debería ganar yo con este bicho si, si lo ponen a bajar a bajar al final se debe morir no tienes ninguna posibilidad quizás su plan es tenerlo destruir que lo gaste yo me he pasado a ver esto no podemos tirar esto es buenísimo vamos a atacar y tirar esto no me pone bloque aparte este ya no me pone bloque mira que guapo no mueras por la causa bien por ella no mueras por la causa bien por ella madre mía tío ríndete si tengo un 8-6-1-9-9 no puede ser nada puede matarme como mucho a uno a ver si tiene el asesinato lo hubiera usado este no lo puede bloquear porque tiene la habilidad de temible y solo puede bloquear a los que tienen trauma de poder el no tiene cero de poder el congelar es muy bestia es que te pone el poder directamente a cero menos que necesite la típica garta de intercambio resistencia por poder porque si no los congelaría y los matarían el mazo de control bastante bueno yo os recomiendo ya os lo podéis personalizar la versión normal es en campeones incluso solo podéis meter podéis meter como bicho que tengas de más de 5 poderes el del combo entonces siempre con la de coste 4 o rabail del combo y hacerlo más a meter más cartas de robo defensiva eso ya como quiera a mí me ha gustado meter campeones pues pues porque también mola y tampoco lo veo tan mal bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis darle like podéis suscribiros para hacer cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós gracias